Heyиеhhhle porritos bienvenidos a un episodio de su serie favorita Pauli Roni, como siempre yo soy Pauli detras de camera esta discrán! El único, el incomparable y al que le dicen! RoCoto! QUE PORQUÉ? Porque le hace pepa te hace llorar! Focken ron! Exilio, tendremos un programa sensacional ven acompáñame Desfruta esta potente marca diseñada para generar en ti jajaja, let's go! Hello, Hello ¿Cómo estás girls? I am fine, ¿y uy tú? Estoy increíble, ¿sabes? Te ves muy divertida. Muy bien. Te ves bien. Te ves increíble. ¡Amazing! Gracias. Except for the scar, what happened here? Es un mosquito. 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 Mosquito, sí. Ok, bien. Se ve como cuando tienes un abuelo. Y se hace como... ...a la cabeza. ¡Qué piso! En Perú se llamamos chupo. Chupo. Oh, ok. Pero no, es un abuelo. Ok, ok, ok. En inglés es como ajiqui, creo. Ajiqui. No sé, en francés decimos suson. 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 Sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, qué palta mi mano. Qué palta mi mano. Qué palta el frío. Sí, qué avocado. Qué avocado, exactamente. Muy frío, ¿qué pasó? No sé, una... ¿Qué? ¿Qué es? Feo. Ah, sí. Feo. Muy feo. Muy feo. ¿Tú estás bien? Muy bien, sí, me gusta. Lima, Perú, hermoso. Perú. 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 ¿Es tu novia? Sí, es mi novia, mucha famosa. Mucha famosa. Sí. Ok. ¿Es actriz? Sí. ¿Y cómo se llama? Arelis. Arelis. Ok, pero tú le has puesto un nombre israelí. Sí. ¿Cuál es? Chajajayún. Chajajayún. Sí. Chajajayún. Chajajayún. ¿Suena algo así como enamorada peruana de piel color bolsita de papel? ¿Algo así? Sí. Ok, ok. ¿Cómo estás? Excelentemente bien. Excelente, qué bien. Es más, se te ve excelentemente bien. Muchas gracias. Déjame decirte. Y cuéntame, ¿qué hacías por acá? Estaba trabajando. Trabajo acá en Calle de las Pizzas. ¿Ah, sí? Sí. Tenemos una amiga que trabajaba ahí. Quizás la conoces. Se llamaba Paola. No me suena, Paola. Sí, nos dio una entrevista y la despidieron. Hola, ¿qué tal? Hola, bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Valentina. ¿Cómo te va hoy? Bien. ¿Qué tuvo hoy día que te gustó bastante? Nada, que tenía que estudiar mi materia favorita del colegio. ¿Ah, sí? ¿Cuál es esa? Matemáticas. ¿En serio? No me digas. Eso es un poco raro, ¿ah? Sí. Normalmente a la gente le gusta muy poco la matemática. ¿Qué estás viendo ahora en matemática? Estoy viendo... Es que estoy en el prego, entonces estamos partiendo de la base. Estoy viendo raíces y porcentajes. Raíces y porcentajes. Si yo te pregunto un porcentaje, ¿lo sabrás? Depende de cuántos números son y depende del número, al fin y al cabo. ¿Cuánto es el 30% de 600? 30% de 600. No lo sé, pero también puedo decir que existe la calculadora y voy a usarla. Se ve que te gusta la matemática. No, sí, me encanta. Pero, o sea, calculada, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, sí. Está bien, perfecto. ¿Se van a casar? Sí. ¿Van a vivir en Perú o en Israel? No sé. Sí, en Israel, sí. ¿En Israel? Sí, ahora sí. ¿Y qué van a comer? Ya comimos. Aguar. No, pero ¿qué van a comer en Israel? Ah, ¿tú sabes preparar cuy? Sí. ¿Cuy israelí? No le gusta dar cuy. No te gusta el cuy. No, no me gusta el cuy. Solo te gusta dar cuy, no comer cuy. No, no comer cuy. Ok, ok. Chicos, estoy muy feliz por ustedes. Sí, exactamente. Tú eres el amor de su visa. Exactamente, amor de visa. Amor de visa. Es la más fuerte del mundo. Amiga, ¿cómo? Vamos para Israel, es bueno, sí. Vamos para Israel. Amiga, ¿qué le diste? Ay, shawarma. Ay, shawarma. Ay, shawarma. Yo no te di nada. ¿Cómo lo conquistaste? No sé. Así entre nos ya, entre Perón. Soy un agüita de calzoncia. Agüita de calzoncia. ¿Cómo te llamas? Estefanía. Estefanía, Estefanía. He detectado por ahí un asentillo, así como que algo, algo turístico en ti. Estoy en lo correcto. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Dónde soy? Yo diría que, mira, yo creo que Brasil. 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 ¿Vos veo tu Brasil? Mi acento no se parece en nada a un acento brasilero. ¿Nada? ¿Estás seguro? No, soy brasileño. Ya, escúchame, ahora sí. Ahora sí le voy a dar al clavo. Yo creo que tú. No, hermano. No, sí. Ya la tengo. Uruguay. 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 Nada que ver, ni sé. No. Ya, escúchame, la tercera. Yo diría. Ya, con esta le voy a. Que si tuviese que adivinar de dónde eres. Venezuela. ¿Sí? Oh, Venezuela, ya. Sun sun. Since now, I'm going to start to say. Sun sun. Si son. Si. Si son. Su son. Oh, hola, hola. Oh, hola, hola. My French is amazing, you know. Girls, today we're teaching. Teaching Peruvian slang. Okay. Jerga de Peru. Spanish. And Spanish, yes. So you will learn this to help you with your trip here in Peru, you know. Okay. This phrase means something like stop, stop bothering me. You know, like. Yeah, stop bothering me. The pronunciation is apagate o e conchare. A little bit difficult. Okay. Apagate o e conchare. Yes. Perfect. Aplausos, aplausos. Yes. Yes. Sabes algo de Perú? Eh, si. Que sabes de Perú? Que es lo primero que te viene a la mente cuando te digo Perú? La capital es Lima. Si. Soy un poco de la historia de Perú. Que parte más o menos? O sea, también en el preu estamos viendo eso que es la guerra del pacífico cuando Bolivia se juntó con Perú contra Chile. Si, si, si. Y eso, también yo he ido a Perú, fui a Lima una vez. Ah, si, que lindo. Si. Y fuiste a Bolivia? Eh, no. Que pena. Bolivia tiene un mar hermoso. No, lo se. Pero tu sabes de eso. Lo se, claramente. Eh, bueno nada, te invito a ir a Bolivia a navegar un poco en las aguas de Bolivia. Ya, muchas gracias. Y nada, yo me imagino que una chica tan culta como tu, no? Debes saber el pez nacional de Bolivia, cual sería? No tengo idea. Ah, pero uno suéltalo, no? No tengo idea, por eso esta ChatGPT y esta Google. Si, esta bien. Tienes toda la razón. Yo creo que eso es el futuro realmente. Eso es el real futuro para todos. Para todos. Acá si se conquista, si. Si? A ver, sopla, sopla. Si pe? Si, si huele, si huele a poeta. Amiga. Y no es cierto de la leyenda que en Israel la gente es bendecida. Que los israelitas son bendecidos. Es que? Amiga, bendecido. Y no te vas a la loca, pe! El shawarma, pe! El shawarma, pe! ¡El shawarmita, pe! El shawarmita, pe! ¿Qué es lo que yo te entiendo? Ay yo. Es cierto, es cierto, cuenta. No se! Pero, pero, en comparación con Perú. Israel o Perú. Israel. Israel. Israel, Perú. Escúchame, por algo se fue, por algo se fue la Tigresa, perú. ¿Qué pasa si yo te ofrezco ahora jugar un pequeño jueguito? Mira, el juego se trata de lo siguiente, yo tengo un billete de 20 dólares, este billete de 20 dólares tú vas a tener la oportunidad de atraparlo con tus dedos, de una manera muy sencilla, yo lo voy a soltar, si lo atrapas es tuyo, pero si no lo atrapas, le das un chance a mi amigo francés de darte un besito francés, ¿Cómo es el besito francés? ¿El te va a enseñar? ¿El te vence? No, son huevos Escúchame, ya, que no sea un besito francés, un poquito francés Tampoco ¿Por 40 dólares? Tampoco ¿60 dólares? Nada ¿100 dólares? No ¿No lo harías por 100 dólares? A ver los primeros Elé, Israel Amiga Shalom Shalom Amigo, tu enamorada, Adjafah Adjafah, Jaim Shalih Jaim Shalih Sí, sí, sí Mi vida Mi vida Jaim Shalih Ah, ya está Oh, ya está Bueno, me gusta mucho su amor Sí Que les vaya muy bien Mira, besito, besito Beso, beso, beso No, 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 no Amiga, ya tomo agüita Ya tomo agüita, ya, casucito, ya tomo el agua Bueno, pasenla bonito Ustedes, always good Gracias, sí Perú love you Oh, gracias, amigo You love Perú Exactamente Exactamente Gracias, chicos, que les vaya bonito y qué linda historia de amor Casi, casi como las historias de la India, pero de Israel Sí, exacto Casi 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 Perú, según yo ¿Por qué? Porque perdió todo lo que tenía de salitre, o sea, bueno, la mayoría parte del salitre la tenía Bolivia, pero Chile llegó hasta Lima Claramente no lo quisieron como colonizar, creo que es la palabra, todo, pero aún así Perú perdió bastante, ya que toda la plata la terminó ganando Chile gracias al salitre Tú sabes que hasta ahora en Perú tenemos una escasez de salitre y no podemos, no podemos, las comidas son un poco incipias por eso Nos falta el salitre necesario como para, digamos, freír un huevito, echarle un poco de salito y que salga rico, ¿no? No lo sabía, pero ahí está, Chile terminó ganando aún así Sí, sí, sí A ver, son verdaderos Mi amor, por favor, ¿con quién crees que estás tratando? Somos Poli Roni, el único canal en Latinoamérica, probablemente Centroamérica y América del Norte, que gala dólares verdaderos Bueno, Mr. Beast también, ¿no? Mira, si estos dólares son falsos, yo los voy a buscar a ustedes debajo de las piedras No, no, olvídate, más bien lo que me preocupa es que te enamores de mi amigo francés ¿Cómo es que era la cosa, remember? Préstame los billetes, yo tengo que utilizar uno, solo uno, entonces tú vas a poner las manos así, entonces yo lo voy a soltar, si tú lo atrapas ahí, es tuyo, es tuyo los 100 dólares, son tuyos Si no, un pequeño piquito a mi amigo francés, un piquito normal ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! Pero porque en la boca, tú, ustedes sí son vivos No, pues porque, escúchame, tú verías una entrevista o verías un programa donde la gente se besa en el cachete ¡Oh! ¡Nadie quiere ver eso! Alguien quiere ver a una mujer hermosa, sexy, autónoma, besando un francés ¡Uy! ¡Ulala! ¡Me exhibo un cu! ¡Pave, dale! ¿Si? Ya, listo A ver, voy a posicionar todo, que no estén equivocados los deditos de ahí A ver... So, ¿qué es...? ¡Loco! ¡Loco! So, what is going to happen right now, is that you are going to have to use this on a real situation Oh! We have to, we have to act ¡Ok! So, you ready? Si, I'm gonna... Apagate, we, concha ¡Yes! So, I'm gonna start bothering you, like... Hey! Hey! Apagate, we, concha, tumare Yes! Yes! Amazing! Yes! You ready? Si! Ok, 1, 2, 3 Hey! Alia! Alia! Si, what? Alia! What? Apagate, we, concha, tumare Yes! Yes! What is your name? What? Sana 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 No, no Sana How do you say it in English? Sana Stop bothering me Stop! No, but it's not... Sana Apagate, we, concha, tumare Yes! 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 Perfect! Perfecto Listo Va, 1, 2, 3 No, but yes! Oh, ui! Perdii Un poquito Yo ahora va a tener que cumplir el reto Oh, lala Si! Vamos a hacerlo Lupo adelante Adelante Lupo Me diste la mano Entonces ahora tienes que cumplir Un poquito de retito de dar un besito Le beso Es un piquito Hombre de chocolate Mujer de chocolate Un besito Me iba a ganar 100 dólares Por eso lo intenté Pero ahora se ganó 100 hojales de chocolate Sí No vale No jueguen No, no hice Lanza el billete hacia abajo No da chance, es mentira El que disfruta a su amigo el francés Es cierto Ni siquiera disfruto yo No disfruta tú No disfruta nadie Disfruta Nuestro amigo el francés Let's go Chao